Es Eurowitch Me gusta que sea maleante Tatuaje en la cara Me gusta que sea malote Échamelo en la cara A mí me gusta cómo habla Cómo tiras al labial Cómo me gusta cómo hace Cómo me hace temblar A mí me gusta que cuando perreamos Él tiene un blunt en la mano A mí me gusta que cuando chingamos Se dejan la cadena colgando Quítamelo papi hasta abajo Que tú sabes tú cuando bailamos Se nos pasa el tiempo volando volando Perreame 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 Le mando fotos pa' que enseñe a sus amigos Le mando fotos pa' que vea lo que se comió hace ratito Me dice que en la calle nunca le vi Perreame Pero en la pista Él está pa' mí No estamos en el caribe Pero que calor No estamos en el caribe Pero que sudor Ay, papi, no perdamos el tiempo, man Ya sabes lo que quiero ya BRM 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 ¡Gracias!